Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker, que tal chicos, como estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo y es que os traigo una sorpresa, como veis Esta chica es Kai'Sa, nueva campeona y es que estaba en Reddit Actualicé en la sección de nuevo, donde salen los posts nuevos, ¿no? Y de repente veo esto, entro y me encuentro con un enlace que me lleva a este Splashart Y ha sido eliminado ese post, por lo tanto parece confirmado 100% que será esta la nueva campeona Será la hija de Kasadin, ya sabemos que es una chica, no tenemos más información que esto Y que su imagen de skin secundaria, que según la filtración se llama Ballet Angel Mola mucho, de todas formas, pero me quedo con la apariencia principal Porque me encantan las criaturas del vacío y creo que va a molar mucho esta campeona Vemos como va, como que puede tejer algo, ¿no? No se aprecia mucho, sí que tiene esas armas, ya sabemos que se trata de un tirador La apariencia es brutal, impresionante, me encanta, sinceramente Y bueno, Kai'Sa, no sabemos que Kai'Sa hará, como... Bueno, en fin, Kata creo que hará hasta luego No, la verdad es que estoy muy hypeado porque tengo muchas ganas de ver la ingame Y sobre todo ver sus habilidades, que creo que pintan bastante bien Además vemos bichos del vacío por ahí Y en definitiva, chicos, contadme a ver qué os parece Os dejo también aquí la imagen, como podéis ver, de Kai'Sa Ballet Angel O Ángelo, bueno, no sé la pronunciación exacta Pero bueno, mola mucho, sinceramente, como mecánica, ¿no? Por decirlo de alguna manera Y bueno, veremos a ver si sale esta noche Dando por hecho que estas imágenes acaban de salir justo unas horas antes del ciclo del PBE Creo que vamos a tenerla esta noche, si todo va bien, supongo No quiero confirmarlo al 100% oficial Porque no hay confirmación oficial, de hecho Pero, oye, es más que posible Así que chicos, espero que os haya gustado Decidme a ver qué os parece Y nos vemos con más información en los próximos vídeos ¡Adiós!